gracias por darle a este vídeo espero te encuentre muy bien lluvia de bendiciones por aquí te traigo varias ideas para decorar tu hogar espero que sean de tu agrado y si es así no olvides dejarme un dedito hacia arriba y si aún no te has suscrito suscríbete y activa la campanita te dejaré con música si gusta comparte el vídeo con alguna amiga o algún familiar que tenga excelente inicio de año lluvia de bendiciones y disfrute del vídeo bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.